Y es de las chicas que al primer contacto te enamoran, te dejan sin respirar Y él es un tipo que anda siempre listo con algo que decir Siempre mirando y atento a lo que pueda ocurrir Y sin querer se conocieron y así todo empezó Él la invitó al soñar y ella aceptó, sé que para el amor No importa el tiempo, que solo con decisión nada más importará Nada más ¡Gracias! 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 ¡Chacrucante y otra más al ERP! ¡No seas planta! ¡Quiero toñar! ¡Gracias, Lupín! ¿Qué pasa, Chato? ¿Qué pasa? Amiguitos, esta canción ha sido dedicada para todos ustedes por el Día de la Music A continuación, la chocolatada, pero... Solamente si se portan bien, hacen todas sus tareas Y vienen al colegio, ¿no? Como mis queridios amiguitos, Emuelita, Chupi, Lobito Y se paran tirando la pera todo el tiempo ¿Ah? Ya saben, oí ¡Bravo! ¡Un aplauso para Cristina! ¡Qué gracias por esas cantidades tan hermosas! Cristina ¿Ah? ¡Qué buena artista eres! Pero los chicos me han dicho que sigues trabajando como vigilante Cuando podrías hacer una carrera como cantante ¡Ay! Señorita, usted me apabulla con sus halagos, pero... ¿Pero qué quiere, que le toque algo? ¿Tú? Tócame lo que quieras ¡Te la apura! Me halaga mucho usted, señorita Camellia No soy Camellia, soy Camellia Mi nombre es el de una flor Yo soy como una flor silvestre Sí, 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 es muy original, es un hombre como Tristán Nuestros padres son reconto originales ¿Nunca he pensado grabarse y colgar los videos en YouTube? Yo le podría ayudar Tengo una camarita ¿Sí? ¿En serio? Yo se lo agradecería mucho ¡Ay, Tristán! Los niños lo admiran y lo quieren tanto Usted es como un hermano mayor Lo que ha hecho por ellos es extraordinario Su novia debe sentirse orgullosísima Ah, no, 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 yo no tengo novia Este, en realidad estoy bastante desamparado Y solo y triste y abandonado Pero yo me he deshidido por mis chambas ¿En serio? ¡Qué felicidad! ¡Ay, qué pena! Yo también estoy muy sola Y triste y abandonada ¿No quieres ir a comer algo en la noche Y luego vamos al cine? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ay, Camila, insisto! Creo que deberían haberte dejado yo en tu casa No al revés Es que quería conocer tu casa Además en la mía están mis abuelos Mis padres y mis tíos En cambio aquí Estamos solos ¡Ay, Camelia, Camelia, no! Yo pensé que tú eras la profesora de los niños Como hablar del carrusel de las Américas Sí, soy profesora Pero en la noche soy profesora de adultos ¡Ay, gorda! ¡No! ¡Ah! ¡Camelia, por Dios! ¡Ay, por favor! Escúchame, Camelia Que antes te dejamos empezar a conversar ¿No? ¿Conversar? ¿No? ¿Conversar? ¿Qué vamos a conversar? ¡Pórtate como hombre y quítate todo! ¡No, Camelia! ¡Por Dios, Camelia! ¡Puéntate como hombre y quítate todo! ¡No, Camelia! ¡No, Camelia! ¡No, Camelia! ¡Tácale, Cam! ¿No deberíamos crear un poquito de clima primero? ¡No, clima! Estamos en infierno Esa es la mejor forma de calentar ¡Pues vamos, papito! ¡Ayúdame, papito! ¡Ayúdame, quítate todo! ¡Ayúdame, mamá! ¡Ayúdame, mamá! ¡Sí, sí, sí! ¡Cámbale, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! ¡Vamos, rapidito! ¡Pórtate como hombre! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, me estoy portando como hombre! ¡Ayúdame, si te tires y vienes tú! ¡Cámbale ya! ¡Basta! 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 En las mañanas Soy profesora de un montón de niños chillones ¿Y en la noche tengo que aguantar un adulto baboso? ¡Yo soy mujer! ¡Tengo necesidades! ¡Y si tú no puedes cumplirlas! ¡Entonces la buscaré en la calle! ¡Ah, imbécil! ¡Ah! 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 Jorge, señor de Muruguay ¿Por qué me tocan todas locas? ¿Iresistibles soy? ¡Mirate ahora!